Bienvenidos al Rincón de Goffey, una semana más. Exacto. Una semana más. Pues a todos los días. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Por lo que viene. Empezamos fuerte. Empezamos fuerte un día más. Bueno, hoy vamos a hablar de los Skate Room. Los Skate Room en la vida real. La afición de los Skate Room. Y trasladado a los juegos de mesa. Y tenemos a dos expertos, cada uno en su campo. Uno en los juegos de mesa y un escapista maestro, como dice su propia camiseta. Javier Calvo, David Ludica y Bea, que ella tiene una empresa... Bueno, haznos contar a lo mejor un poquillo qué es a lo que se dedica. Es una empresa de guiones para Skate Room y, bueno, más vertientes. Así que, nada, bienvenidos chicos. Muchas gracias. Gracias por venir a mi primer hijo canal de YouTube. Un placer. A ti por invitarnos. No sabéis qué número de programa es. No sabéis qué número de programa es. Esto es totalmente improvisado porque tenemos tantos grabados que los voy a ir soltando según me plaza. Es normal, ya vamos tantos en el amistad que ya... Hombre, ya estos fluyen, fluyen. Veo que hay feeling, perfecto. Pues, nada, ¿qué tal? ¿Habéis visto el primer programa? Sí, yo también lo he visto. Variada de veces, además. Es insufrible. No lo he visto. Yo, de hecho, me lo he visto para coger el sueño. Por eso era varias veces. Digo, me da igual que lo haya visto. Como no me quede con la copla, pues lo vuelvo a ver. ¿No llegas a terminarlo? No, no cambias de spoiler. Es como una maldición. Le preguntan, miren, el otro día vinieron otros invitados y les digo, ¿sabéis cómo...? No, no se puede decirlo. Porque tú todavía no lo sabes. Estaban aquí y les digo, ¿sabéis cómo se despide el programa, no? Y dicen, digo, ¿habéis visto alguno del programa? Y dicen, sí, los tres. Digo, ¿habéis visto el final? Y dicen, no, ninguno. Entonces, el programa todo el mundo ve dos minutos. No, en serio, yo lo terminé de ver. Yo mientras no sea desnudo o muriendo, a mí cualquier final del programa me va a hacer correcto. ¿Y juntas? ¿Muliendo desnudos? Bueno, vete pensando todo. Que yo termine el programa, pero no me acuerdo cómo se despide. Yo tampoco, pero sí. Yo también te diría que empezamos con el tema del... Ah, vale, sí, sí. Con el tema del kicker santo, el este de Wendake y tal, el espectáculo Wendake... No, bravo, ya sabéis cómo acaba, ¿no? Chupando cámara yo, con lo cual, ya os podéis ir despidiendo antes que luego se los hago yo. Es que yo me lo he visto. Bueno, pues nada, hoy vamos a hablar de los K-ROM, que es una afición, un nuevo método de ocio. Hay gente que lo compara un poco con el cine, en cuanto a precio individual, no de grupo, y como una afición que dura más o menos lo mismo. Y que vas a un sitio, realizas tu skate run, te vas a tu casa y ya has tenido una experiencia, como estar en una película o en una película en 3D. Es algo muy distinto, obviamente, pero bueno. A ver, ¿quién se atreve a definir? Bueno, yo creo que la experta, ¿no? Que al final, que es una... Ella es la experta de ese de Wendake. Pues una es que, como bien has dicho, es... Dale vos, dale vos, dale vos. Dale vos. Hoy tenemos mucho jaleo aquí. Voy a proyectar. Una es que es una nueva fórmula de ocio interactivo, efectivamente, que más o menos está a la par, que era survival zombies, los eventos survival y los kuleos en vivo. Lo que pasa es que, bueno, hay una notable diferencia y además el mundo de Skate Run tiene una base incluso científica y que viene de mucho antes, justamente. Es una evolución de los videojuegos y, bueno, en España se ha sido un fenómeno auténtico. Apenas empezó en octubre de 2013 y el año pasado, en el 2016, se cuadriplicaron las salas de Skate Run en España. Hay más de 400 salas a día de hoy y unos 900.000 juegos aproximadamente ya. Y seguimos creciendo, seguimos sumando, o sea que va bien la cosa. Y aquí en Madrid hay más de 40 ya, ¿no? Aquí en Madrid hay más de 40. Y, por ejemplo, en Barcelona ya nos doblan o triplican. Barcelona es... van por delante de nosotros. Perdón, perdón, perdón. Lo has dicho muy bajito, no se te ha oído. No se te ha oído. No se te ha oído. Vale, estos kataranes... Y tú que eres una persona que ha ido a muchísimos Skate Runes... Bueno, a muchísimos. A tres. Porque dos es mucho. Lo normal, también es verdad que en este tipo de ocio lo normal es... No es como en el cine, que vas al cine y vas al cine. Esto todavía no está tan introducido en la sociedad. Vas a un Skate Run y dices, ya he ido a un Skate Run. Ya he visto la experiencia y mucha gente no vuelve. La experiencia, aunque le puedan cantar, no vuelven a un Skate Run. Pues eso a mí me parece un poco increíble. Yo he ido ya a siete. Ya, por eso. Seis o siete. A mí lo que me fascina de esto es que cuando vas, te dejas ese gusanillo de... No lo he hecho como del todo, pero ya he aprendido algo. Y seguro que si voy a otro, ya empiezo a coger dinámicas, empiezo a hacer cosas, me empiezo a especializar. Entonces me apetece ir a otro para ver qué tal lo hago, si no hago mejor. Y sobre todo, como decías, Javi, el tema es una experiencia, al fin y al cabo. Además, nos aumenta la adrenalina, la serotonina, con lo cual a nivel químico, realmente esa inmersión del juego sí que nos produce ciertos cambios biológicos. O sea, es como cuando tú vas a ver una película que te puede gustar más o menos, pero cuando menos te vas a casa habiendo interiorizado una historia, ¿no? Entonces cuando tú juegas a un Skate Run, hay que decir que es un juego que se juega siempre en equipo, de dos a seis jugadores, aunque también estamos ya desarrollando nuevas experiencias que hay hasta dieciséis jugadores incluso. ¿Solitario o nada, no? Para los que no consiguen no tienen amigos, pues no. Lo mínimo dos, porque... Bueno, pues hacer una empresa de alquiler de amigos. Exacto, también, mira, pues lo puedo tener como un seris anexo. Como a un, ¿no? Entonces hay que jugar en equipo y es una experiencia que te deja marcado. Con lo cual yo digo lo que es Javi, que quien lo prueba, porque con un precio de diez, quince euros, como muchísimo, te juegas una partida que es una hora y es que luego da mucho el post-juego también, ¿eh? Sí, pero según sales, estás todo el rato hablando de... Favorece la conversación, risas, las cañas post-juego, por Dios, y bueno... Sí, porque, una cosa, las cañas pre-juego no. Porque no salen ni para Dios. Eso ya lo digo. No, porque luego es como de... Pues que como, como... A ver, me ha dado tu... Ah, no, que te ha dado tu vino. Tú peor. No, no, no. Hay que ir descansadito porque es un... Hay que usar la cabeza. Principalmente es usar la cabeza. Ahí no vale usar la fuerza ni... Hay que darle al coco y, bueno, muchísimas veces no salimos de la skin room. Bueno, eso lo ha pasado una vez. Sí, eso tú porque no tienes cabeza, pero los que tenemos, ¿eh? Y la usamos frecuentemente, pues es fácil. Pero hemos dicho que no vale la fuerza. No, 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 no. No, 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 si la pepita de oro quiere decir. Oye, Javi, te parece si definimos un poquito o contamos un poco para los que no han jugado todavía una skin room. Perfecto, sí, esa es la idea. Vamos a contar qué es una skin room y cómo va. Hay 60 minutos para salir de una habitación en la que nos encierran. Hay que decir que una habitación, porque aparentemente sea una habitación, no es una única sala. Normalmente las salas de escape suelen tener habitáculos, pasadizos, zulos ocultos, otra habitación, una serie de habitaciones. Exacto, mirad que un juego va avanzando. Entonces, como decíamos, se juega en equipo y de lo que se trata, efectivamente, no es de usar la fuerza bruta, sino de ir resolviendo putes, enigmas, acertijos, que además tienen una lógica entre sí. Y es que cuando un juego está bien diseñado, porque también los hay que están mal diseñados, la linealidad de las pruebas va siguiendo un orden y además va conjunto con la trama de la historia. Es decir, si por ejemplo es una historia de un asesino en serie, a medida que el juego va avanzando, las propias pruebas están vinculadas con el mundo del asesino, con los asesinatos que ha cometido. Y aparte, unas pruebas nos van induciendo las otras. Es decir, no vale componer un acertijo que tenías que deducir por arte de mafia, que la solución era X. No, de lo que se trata es de que a medida que tú vas jugando, se vayan desencadenando esas pistas que te van dando a la siguiente y al final luego digas, por incómodo, caí, que era esta la solución. O sea, que un juego que está bien hecho realmente te va llevando desencadenando, aunque te dé pistas el Big Master, pero automáticamente es ese flow que llaman. Es verdad que muchas veces sin las pistas no salimos de ahí. No vuelvas a decir que en mi caso. Pero es verdad, aquí no... No suelo repetir bromas. Tengo en cabeza para hacer ruedas. ¿A quién no nos anda una pista? En una vez que hay runa, a todo el mundo nos anda una pista. O sea, tenemos una pantallita o un altavoz en el que... O un worky también, hay worky tanky, sí. Es verdad que las pistas a veces, pues, no damos y para que podamos disfrutar incluso yo las agradezco muchas veces. No por mi nivel mental, sino porque a veces que te puedes atascar 15 o 20 minutos en una cosa y prefieres seguir avanzando en la trama, en la skate, para poder disfrutarla al completo y mejor que a los 7 minutos que estás atascando una cosa, tener una pista y puedas seguir avanzando y disfrutando de la experiencia. ¿Por qué no vas a volver a la misma? Eso sí que es muy complicado. ¿Habéis vuelto alguna vez a un skate run? ¿Al mismo? No, porque además es que en 20 minutos te lo harías. O sea, ya recordarías a los edificios con otra gente, pero no tienes el ancho. Has dicho una cosa muy importante, Javi, acerca del tema de... no por mi nivel mental o por la inteligencia, no. A lo mejor hay personas que piensan que por el nivel cultural que tienen o a lo mejor porque no les gusta mucho el tema de los enigmas o de la lógica, no pueden jugar al mundo de Skirun. En el mundo de Skirun juegan desde niños pequeños a gente de edad ya avanzada. O sea, van familias, van del diario soltero, van cumpleaños de peques también, van compañeros de trabajo. ¿Por qué? Porque precisamente lo que hacemos los diseñadores del juego cuando establecemos las pruebas, son establecer pruebas de diferentes áreas. Así es decir, lo de concentración, observación, análisis, deducción, cálculo matemático. Con lo cual, por eso es importante el trabajo en equipo, porque a lo mejor uno es un crack, de hecho muchas veces pasa, ¿no? Que como el listo de turno va al grupo y dice, va, esto... Luego precisamente a lo mejor no es el que más aporta. Porque lo que se utiliza muchísimo en los Skirun es el pensamiento lateral. El pensamiento creativo, con lo cual te sorprende el chorizo que quien resuelve la prueba es precisamente el que nos esperaba. O sea, si te ha pasado. Sí, a mí lo que me ha pasado en muchas ocasiones es que a lo mejor hay nadie que no ha aportado y justo aporta el granito de arena en el momento adecuado que todos los demás, hemos estado ahí continuamente, de repente si es la persona que da pistas... Que no ha hecho nada, no ha hecho naval para... Que le hace el comentario ideal en el momento y le dice, oye, una tontería, ¿y esto? Que crack. Ahí está. Ahí está. Yo añadiría, lo que ha dicho Bea, añadiría una cosa y es los distintos Skirun que hay. O cómo fluye un Skirun. Porque hay algunos que tienen una forma lineal, ¿no? Que una pista te va a dar a la siguiente, que te va a dar a la siguiente y eso es lineal. Hay otros que son... Tú a lo mejor lo puedes definir de otra manera. No lineal o un poquito complejos es que a lo mejor tienes una pista al principio que no te vale para la siguiente fase, pero te puede valer para dentro de 40 minutos y entonces es un poco problemático porque a lo mejor es una cosa... Lo estás probando todo el rato. Todo el rato. Que a lo mejor la has abandonado o lo que sea. Y luego ya hay unos que son los de nuevo nivel, que ustedes han oído que se requieren mucha más experiencia. Sí, el metapulde que se llama. ¿Cómo se llama? Metapulde. Hay tres tipos de puddes. Hay tres tipos de puddes. Eso ya, nada. ¿Has visto cómo he llenado yo sin saber...? Que utilizamos muy bien, muy bien. Tú, 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 tú has leído mucho, ¿eh? No, 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 es que pienso. Ah, que no puedo decir que ya he hecho lo de hecho. Pues efectivamente, de hecho, los niveles que establecemos normalmente cuando reservéis una sala en la propia página web del sitio, o si no, se puede consultar qué niveles es el apropiado, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, no recomiendo que un equipo que vaya nuevo de repente juegue a un nivel 8 sobre 10, porque puede ser muy frustrante. Con lo cual, tú mejor juegas a un nivel más básico. Entonces, a los niveles más básicos, para principiantes, sí que establecemos, como dice Javi, el puddle lineal, que te va desencadenando una prueba a otra. Con lo cual, vas viendo esa consecución de la lógica de una forma más continuada. Luego está el puddle no lineal o el puddle abierto, que se van estableciendo ramales. Aunque esos ramales van quedando abiertos, se van solucionando, pero uno luego no tiene por qué volver al otro. Es decir, no es tan fácil como el lineal, pero va dejando como diferentes opciones para que el juego se abra y todos los jugadores vayan aportando. Y luego ya está el metapuddle, que efectivamente es también un arbolado, lo que pasa es que luego sí que reconecta consigo mismo. Es decir, una vez que hayas abierto un ramal, si no has encontrado la solución, a lo mejor es imposible que abierto el otro ramal, soluciones y llegues a la conclusión final. Entonces, eso es lo que se utiliza ya para niveles más avanzados. Y luego quedan otros, si no me equivoco, que son de nueva generación. Los que yo he oído que son de nueva generación, que no tienen nada aparente. O sea, no tienen ni candados, ni números. Es que esos me han dicho que tienes que tener una cierta experiencia, no. Es que yo voy a todos, todos los que voy son de esos. Yo de candados ya he ido a uno y no he vuelto. Yo es que los otros no he ido porque dicen que te pierdas la cierta experiencia. Por favor, otro invitado. No, es verdad. Los de candados fui a uno y fue el que menos me ha gustado. Yo voy a todos, además, la tengo a ella para ir recomendándome. Y es verdad que voy a todos muy chulos. Muy chulos, ¿cómo se llama? A ver, no, la verdad que es que es un tipo de puzles igual, o sea, están igualmente entramados. Lo que va a pasar y como bien dices, el tipo de pruebas es simplemente más novedoso. Subiré un poco a gozar. Hay una cuestión que precisamente con el tema anticandado, yo como diseñadora de juegos que soy, no tengo nada en contra de los candados, porque de hecho para establecer pruebas es un recurso, la verdad, que bastante potente. Así que es cierto que a mí como diseñadora me encantaría utilizar mucho más la tecnología, es decir, aparte de electroimanes o de ciertas... Eso, o sea, muchísimo. ¿Has visto esos con los imanes? Pues ahora hay un montón que usan imanes para todo. Se abren puertas, se abren aparatos, entonces a lo mejor tienes que... El ingenio viene de que tú vas a descubrir que este cacharro y este cacharro y este cacharro los encuentras en distintos sitios, la lógica te dice que tienes que colocarnos aquí en este orden y colocándolos tiene un sistema tecnológico que hace que... Sí, realmente es un sensor, es decir... Entonces no utilizas ya el... Sí, todo esto, al final te va a dar tres números, te los pones aquí y ya verás eso. Es la misma prueba, pero eliminamos los candados. Vale, vale, eso es el sistema. Esa es la idea. O sea, es decir, que son electroimanes y también se están proponiendo ya temas con... Hologramas, un nivel de tecnología más avanzado. ¿Qué pasa? Que eso, por ejemplo, para eventos de Skidroom, que nosotros, por ejemplo, en Skidroom Fabric también es un área de eventos, no es igual crear unas pruebas que para un único día o para tres días, por ejemplo, yo que sé, una marca de coches muy potente hace un evento, tú puedes quemar esas pruebas y a medida que eso falla también puedes tener muchos más recursos de personal para que en ese momento apague el juego si eso falla. O sea, ¿qué pasa con una Skidroom física o un negocio que quiere abrir, por ejemplo, en Madrid y compra un juego pensando que ese juego le va a durar cinco años, por ejemplo? Durabilidad hasta que el público objetivo se canse, no es por el tema del material. Porque esa persona, claro, o sea, él tiene también que pensar en su inversión. Es decir, si yo el material que compro me falla muy a menudo o el sustituto que yo tengo que tener de esa pieza, me cuesta muy cara, carajo, pues a lo mejor no quiero tener tanta tecnología en mi sala, porque si esto me va a fallar, me va a romper el flow del juego, el Game Master tiene que entrar o tiene que soplar, es la solución vía walkie o vía micro, pues ya se fastidió un poco la magia del juego, con lo cual yo voto por la tecnología para Skidroom que sean breves, es decir, para juegos de televisión, para elementos de Disney, para eventos de presentación de marcas, pero para Skidroom físicas, cuanto más rudimentario, por así decirlo, sea original, cuidado, con eventos propios también, pero cuanto más se le ve al poco a nivel de fabricación incluso de ítems, mejor. Sí, es interesante en ese sentido. Y lo que venías diciendo antes, es verdad que muchas veces tienes una presentación por parte del Skidroom que te dice, mira, hay una pegatina ahí, no lo tires, lo rompes, te cargas el juego, te explican un poco cómo ellos te van a dar las pistas, cada uno te da las pistas de una manera, unos te las dan cada 10 minutos sí o sí, otros avísame y yo te las doy, otros... Entonces al final cada Skidroom tiene su Game Master, como tú dices, que va controlando desde una cámara y con... con vídeo y con audio. Sí. Va a estar atento siempre a tu partida, te va a poder ayudar, te va a decir, oye, no te lo véis ahí, te lo vas a cargar. Eso también es importante, muchas veces he llegado y dicen, joder, mira, pues tenéis esto que está aquí. A mí me ha pasado, esta puerta está rota y hemos tenido que hacer un apaño aquí porque el animal que había aquí o la cerradura se le han cargado unos animales. Es verdad que somos como somos y que llega cada cazurro que se puede cargar. Y que con la adrenalina en ese momento es que tú dices, esto tiene que ir aquí y es que esto tiene que ir aquí. A mí me han contado auténticas bestialidades de veras, o sea, de meter incluso cosas en el chubro que ya es como de mierda, no se bloquear todo y automáticamente hay que tener mucha cabeza a la hora de, a nivel de producción, de ver que es lo más económico para la sala de escape y luego también lo menos peligroso para los jugadores. No os pasa que... A mí, porque yo ya sé, como soy, yo soy emocionado de la vida. Pero es que me pasa que salgo y quiero contárselo a la gente. Quiero decir, vete a este escape y para convencerle, ¿cómo le convento? Pues se lo cuento, es que le digo, ¿qué ha pasado esto? ¿ha pasado esto? Tienes que ir porque... Pero si se lo cuenta ya le ha jodido el error. O sea, no le haces por él, efectivamente. Salgo con mucha gana de contárselo a la gente. Yo creo que la clave de esto es que tienes que ir porque vas a pasar una hora de tu tiempo más el de antes, más el de después, totalmente inmersivo y es que no vas a pensar en tu día, en tu vida cotidiana, en tus cosas. O sea, vas a pasar una experiencia única, independientemente de cuál sea. Vas a pasar una experiencia única, te vas a divertirse, te va a pasar el tiempo volado y vas a llegar a casa por la noche diciendo, joder, qué buena experiencia he tenido. Yo creo que eso, para mí, es la clave. Es lo que has definido. O sea, has definido principalmente las características del flow. El flow no es el flow de los niggas, ¿no? De tal, que también, pero el flow como tal ya no... Ya no es tan vencido hace unos años, un psicólogo croata que se llama, a ver si lo digo bien, porque agüita, se llama Mihaly Sejimihaly. Cuidado. Bien, ¿no? Vamos a que está bueno. Yo, a mí me vale. Venga, perfecto. Y entonces escribió un libro que se llama el flow, precisamente. Entonces habla de cómo, pero habla del flow en la vida en general, no solo en el juego o no solo en el deporte, pero bueno, lo utilizamos mucho más de lo que habitualmente creemos. Y en el mundo creativo, por ejemplo, pues también se utiliza mucho el tema del flow. Y en mindfulness, precisamente, todo lo que se lleva a día a día, la atención plena. Otro señor. Mindfulness, no. Ah. Mindfulness es la corriente que viene ahora, precisamente, la meditación, la atención plena, ¿no? Precisamente. Estamos a veces como tan gastados del día a día, tanto con tanto pensamiento obsesivo, negativo y demás, que agradecemos mucho, como decía Javi, esos momentos en los que se utiliza todo y en los que la energía fluye, el tipo que te pasa volando, te lo estás pasando, es el flow. Eso es por lo que os decía, que precisamente eso en otros juegos, en otras modalidades de hoja interactivo, no está tan bien definido. Porque la Skibroom viene, precisamente, de la gamificación, que lo habréis oído, la gamificación es el uso de elementos lúdicos en contextos no lúdicos. Por ejemplo, en marketing se utiliza muchísimo. O en la empresa, como nos fidelizan muchas veces a los clientes, los bancos, mediante aplicaciones o las compañías aéreas. Entonces, esa recompensa inmediata, ese objetivo claro que tienes que tener definido, ese juego que se hace en equipo, en una Skibroom, serán todos los elementos. Con lo cual, el juego, tanto si eres una persona que tienes un mal día, o eres más aburrido o más tímido, el juego fluye. Perfecto. Y otra cosa yo añadiría también a todo esto, que otra cosa a la que enganchas y vas con el mismo grupo, lo que haces cada uno se va especializando. Nuestro grupo cuando empezó, pues bueno, el primer Skibroom fue un desastre, lo salimos, pero con muchas ayudas, pues lo fue un desastre, porque no sabíamos a lo que nos enfrentábamos, no sabía qué tipo de pruebas, entonces en realidad que vas analizando más, que te vas enganchando y que quieres ir, cada uno se va especializando en una cosa. Y ya vas viendo elementos, nada más entrar en la sala, que antes no veías, ¿no? Es como que tu mente se va abriendo, vas viendo un mundo que antes no contabas y lo ves ya como normal. Entonces, en cuanto que ves varios elementos, dices, ya sabes que esto va con esto, 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 esto va con esto. Y entonces, va todo fluye de otra manera y vas como, vas viendo que tu nivel va incrementándose y puedes acceder a salas con mayor nivel, porque tu cabeza se va abriendo a eso, ¿no? Si no, tu mismo grupo se va especializando en distintas áreas, entonces es mucho más fácil. Con respecto a lo que decís antes de que os he preguntado, no repetimos una sala. Por ejemplo, yo solo no he salido de una, y además nos quedó bastante, que es la del Zulo. No sé si la conocéis, tú se has estado en el Zulo, creo. ¿Vaile? Sí. La del Zulo. No, no va a haber spoiler, no va a haber spoiler. De Enigma 3, ¿no? Pues es la fuga del Zulo. Es que yo he estado en el Zulo y la fuga del Zulo. Pues creo que es el Zulo a secas. No puedo contar nada, pero... Pero es un asesino en serie. Sí, es un asesino en serie. Y nos faltó bastante. De hecho, no mató a ninguno. De hecho, el asesino se quedó el preasesino. Lo que estaba pensando y no haces una radio, o sea, muy mal, macho. No, a lo que iba es que luego entró el Game Master y nos dijo, mira, os voy a contar todo lo que queda. Y nos hizo el recorrido por todo lo que quedaba de la escape room. Como no íbamos a volver, nos dijo, vais a volver. Porque estoy bastante. Y dijo, no. Y dice, pues mira, os la enseño entera y veis todo lo demás que queda para que lo podáis disfrutar, aunque sea contándolo. Y era muy chulo. Es de los mejores en los que está. Bueno, luego os recomendaremos algunos y tal. Yo he tenido otra pregunta antes de terminar. No, no, si no terminar. Uy, no queda aquí ni nada. Ah, vale, vale. No, no, pero te he visto que estabas como terminando un bloque. Antes de irme a mi casa ya. Antes de que no despaches, porque es que no. Que le hago mucho. Ah, vale. Vamos a hablar de la historia de los que no, que tú eres la que maneja esto. La historia de los que no, por qué, dónde se originaron, que en otros países, tú misma me has dicho que es verdad que en otros países sí que hay otras vertientes, el tema de los cándados ya está más pasado de moda y ahora sí que hay, ahora que está llegando a España el quitar los cándados, pero en otros países eso ya ha ocurrido. La gente que hay que viaja por el mundo resolviendo los que no, todo esto un poquillo. Cuéntanos. Pues, bueno, para quienes quieran curiosidad también, yo escribo artículos de Skidron habitualmente, o sea, que en tegilogan.com, que tegilogan es mi nombre artístico, por así decirlo, eso ya está, ahí hay una sección en blog y bueno, podéis ver artículos. Entonces, cuando precisamente uno de los artículos de Skidron fue el origen de las Skidron, entonces me puse... Lo ponemos aquí abajo, sin editar el rótulo y eso. Me puse a buscar y yo decía, origen Japón, origen Hungría, origen Estados Unidos. Digo, joder, aquí cada uno va a reparar su casa. Con lo cual, al final me di cuenta de que realmente era un remix, lo que pasa que sí que es cierto que tiene una consecución lógica. Nos vamos mucho más atrás de lo que pensábamos. Nos vamos al año 88, cuando todavía teníamos el Spectrum, que no sé vosotros tuvisteis el... El Spectrum, digamos que había un juego que se llama Behind Closed Doors, que lo que lo que era, era un Text Adventures, que se llama, que es un juego donde tenías que ir metiendo comandos de gira a la derecha o mete la llave... Es como una aventura gráfica, pero simplemente sale como un escenario, vas saliendo textos, es como una novela de estas de un libro, un juego, ¿no? Sí, o una novela gráfica también. Bueno, sí, vas interactuando, entonces los comandos eran muy sencillos, pero ya se trataba de ir utilizando elementos que vas encontrando en el juego para darles un uso posterior, ¿no? Luego surgieron un poco después los juegos Point and Click, que ya era con el uso del ratón, donde ya podías ir interactuando en la pantalla. Lo que tenían en común estos juegos es que, aunque no se jugasen en cubículos o en salas cerradas, ya había una linealidad de las pruebas en función de la trama de la historia, que es lo que dijimos antes, que era una de las características de las Skid Rooms. Podías encontrar un objeto que te valía para la pantalla más adelante. Claro, por ejemplo, la abadilla del juego del nombre de la Rosa, el Maniac Mansion... Los... ¿cómo se llaman estos? Los de... ahí se me ha ido... El Kling, 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 Kling... Los piratas... Monkey Island. Monkey Island, sí. Monkey Island, sí. Monkey Island, bueno. Buena aportación. Eh... Si no tuviéramos a los becarios, ¿qué haríamos aquí? ¿Qué haríamos? ¿Qué haríamos, Dios mío? Bueno, pues de ahí pasamos posteriormente a un videojuego que se llamaba, a un videojuego japonés, que se llama Henson's Rooms, que ahí ya sí que estábamos ya ante una sala cerrada de la cual había que salir. Con lo cual ya nos hemos ido básicamente de Estados Unidos a Japón, 2004. Luego volvemos otra vez a Estados Unidos y nos vamos en el 2006 y en Silicon Valley un grupo de ingenieros que la verdad es que no he conseguido averiguar el nombre del videojuego que desarrollaron. Lo que sí sé es que estaba basado en el cruedo de Agatha Christie y, bueno, pues hicieron un... ¿El cruedo es de Agatha Christie? Eh, bueno, a ver, no es de Agatha Christie, pero el juego del cruedo está basado precisamente en el género policíaco que inventó Agatha Christie. Me cita la favorita. La mía también. Nuestro alcalde está leyendo un libro que le he prestado. Ah, muy bien, muy bien. ¿Por qué? Pues porque, eh... Bueno, el género policíaco que desarrolló Agatha Christie se llama Who Dunit, en inglés es la contracción de Who Has Done It, ¿no?, que ya sabéis que tiene un entorno cerrado, un asesinato, una víctima, el asesino, los sospechosos y el detective. Entonces, sobre todo, ese entorno cerrado, ese misterio, ya fue lo que Silicon Valley, eh, con el juego este que no he conseguido averiguar cuál es, digamos que ya inició los elementos del cruedo, precisamente, en el juego. Y luego, posteriormente, en el 2008, vino un japonés que se llama Takato Kato, creo. La verdad que son... ¿No se llaman el apellido igual que el nombre? Exacto. Es como, ¿por qué? O sea, no es como aquí, no sé, que nos ponemos otros apellidos y las cosas. Exacto. Bueno, pues este hombre, en 2008, lo que hizo fue creó un macroevento en la vida real, basado también en un videojuego, donde también había que ir desarrollando descubrimientos de puzles y en irmas. Con lo cual, es lo más parecido a una subreda que hemos tenido. Y luego ya, nos vamos posteriormente a 2011, Hungría, ya por fin aparece en la parte de Europa del Este, Atila Jurkovics, que es el originario, por así decirlo, en Europa, y el fundador de la marca Parapark. Sí, eso lo conozco. La primera marca, también, de juegos de escape que se instauró aquí en España, en el octubre de 2013. Es decir, hace aproximadamente cuatro años que aquí en España hemos empezado ya a tenerlo. Pero todo el mundo pregunta, o se pregunta siempre, cuando dices, ¿Ha sido alguna vez una esquirrón? El Negón ese que había en Madrid, eso no era una esquirrón. No, eso no era una esquirrón. Lo que pasa es que sí que es cierto que era lo más parecido a lo que tenemos a día de un juego interactivo. Lo que pasa es que había elementos ahí que no son los que definen a la esquirrón. No se jugaba en equipo. Si tú no superabas una prueba y te sacaban del juego, con lo cual aquí tú no. O sea, aquí tú tienes 60 minutos para intentar superar el reto. Y también tenía un poco apartado físico, ¿no? Tenía apartado físico, muchos temas de habilidad, con lo cual, bueno. Pero ya hemos pasado, por así decirlo, del videojuego a la 3D. Pero digamos que el origen de la esquirrón viene de estos elementos. De Estados Unidos, de Japón y de Europa del Este. Entonces aquí en España llevamos ya cuatro años. ¿Qué pasa? Que en cada uno de los continentes, en Europa, América y Asia, pues las historias van evolucionando de una forma distinta. Los japoneses tiran mucho hacia el terror y hacia el tema gore. Yo una vez jugué a uno en Murcia, a uno en japonés, y no sabía si estaba jugando o me iban a matar. O sea, de esto, de verdad. O sea, de esto que me acojone de una manera. Yo decía, esta sangre es de aquí. Mi mente de guionista, yo digo, que si esto es de verdad y ahora me matan, ¿qué pasa? ¿Qué me saca de aquí? Y bueno, pues eso, que en España lleva cuatro años y llevamos desfase con respecto a otros países, pero sin embargo, por ejemplo, América Latina, que ha empezado recientemente, lleva desfase con respecto a nosotros. Pero a lo que vamos es que es un fenómeno que está invadiendo el mundo entero. Hay gente, como te preguntaba antes, que viaja por el mundo solo haciendo esto. Sí, hay gente que viaja por el mundo haciendo esto. Bueno, de hecho, por ejemplo... No, otros artículos exclusivos fue Turismo de Escapismo, recomendando las mejores salas también de Estados Unidos. En España, me consta que hay también muchos bloggers y muchos escapistas ya que ya tienen sus propios rankings y entonces les ofrecen jugar gratis a cambio de reseñas y a cambio de artículos también. Lo que todavía no sea... Mira, como nuestros conocidos youtubers y podcasters, también les ofrecen juegos a cambio de decir qué bonito es esta mierda de juegos. Bueno, algunos. Otros no lo hacemos. Recordad que este es el único canal no patrocinado por nadie ni por nada ni por nunca. Libres, libres. Nosotros sí es el patrocinado, ¿no? No sé. Unico que hablé de eso. Alguna, eh. Nunca con juegos. Nunca con juegos. No. Con una palmadita de la espalda. Pasta. Pasta. Si tienes promoción, pasta. Bueno, bueno. Nosotros ya tenéis Patreón o un susto de Patreón. Pero bueno. Sí, sí. ¿Dónde has quedado? No tienes que viajar a propósito para jugar a otra skill room. Es que yo, por ejemplo, cuando voy a otra provincia u otra comunidad, es que me da igual, tanto por trabajo como por occhio, intento jugar a una sala de escape. Ah, bueno. Yo, por ejemplo, no he jugado fuera de Madrid. ¿Tú has jugado fuera de Madrid? Yo tampoco. Vale. Yo no. Todavía. Pero también porque considero que, a ver, entrando a Barcelona, no hay un nivel o no hay una cantidad, va a ser un sitio y no tiene por qué haber un esquema o una mejor ayuda. O también haces un viaje y el tiempo lo tienes contado. A ver, por ejemplo, Bilbao, Galicia, Valencia. Se están despuntando también ya mucho en cuanto a salas. Hay algunas un poco más abandonadas. Andalucía. Las castillas están también todavía muy verdes en el tema. Pero van creciendo mucho, ¿eh? Sí. Y en cuanto a... Otra cosa que no son los skill room, pero que sí son los skill room. Está... Bueno, no sé si es a lo que se refiere con nueva generación, pero sí que es verdad que están surgiendo con temáticas o con distintos sistemas. Por ejemplo, yo conozco uno que creo que te lo comenté. Es un hotel, vas en parejas y digamos que es una manera en la que te encierran con tu pareja. Tienes que escapar, pero compites con las otras parejas. Y la pareja que gana, le regalan una habitación en el hotel una noche. Sí, hay otro también que circulan que te secuestran, necesitan en un punto en la calle. Entonces, se bajan, te cogen con un saco. Eso es lo mismo. ¿Cómo sabes? Si el que te ha cogido es el de la script o es un rufián, ¿sabes? Sí, se van añadiendo elementos, aunque la esencia del juego finalmente es la misma. Luego también sé que hay otra actividad aquí en Madrid también, que simula un fenómeno paranormal. Es decir, como si estuvieses con una medium y en una sesión de Ouija, está teatralizado, que se llama, ¿no? Porque una Skiru está guiada por un Game Master, que es la persona que durante toda la sesión nos está viendo y escuchando y nos va asesorando con las pistas, pero no interactúa. Ya hay también Skiru en las que se... Con actores. Yo he estado en alguna con actores. ¿Tú has estado en alguna con actores? No. Que a ti te falta mucho todavía. Vienes con la camiseta aquí del web, pero luego... Soy maestro escapista, pero soy de candado. ¡Eres de los candados! Es verdad, yo he estado en alguna con actores y me pareció muy interesante. Además fue la primera y a lo mejor esa es la que me enganchó, que lo hicimos muy mal, nos olvidaron muchísimo, pero tenía esos actores. Estamos en una casa que era en Action House. ¿Action House? Y no quiero desgranar ni estripar un poco el argumento, pero para que lo sepáis, había una especie de malo que era el dueño de la vivienda y el que nos había llamado nos cuenta la historia del mayordomo para que le ayudemos a buscar una documentación como que el malo está fuera y aprovechamos y tal. Pero en el momento que entras en la habitación, el malo entra por la puerta y tú oyes a través de la habitación fuera como el mayordomo y el malo hacen un teatro sin que las estés viendo, todo el rato hablando y tienen un guión en el cual están conversando. El mayordomo le entretiene para que no entre a la habitación y cada poco, cada rato, el malo entra en la habitación, el otro como que te lo anuncia que parece que va a entrar, todos nos escondíamos y el malo entra a la habitación y a lo mejor dejaba algo que aportaba para más adelante, o sonaba el teléfono y él iba a la habitación, lo cogía y la conversación que tenía te aportaba para... Muy chulo, muy chulo, de verdad ese me gustó. Así que también lo recomiendo. Y bueno, pues eso, acerca del futuro de las de Escape precisamente, los juegos que nos dedicamos profesionalmente realmente al diseño de juegos, porque claro, cuando yo empecé con el mundo Escape yo dije... Me gustó tanto que yo dije, yo quiero aprender a diseñar esto. Entonces me puse a mirar a ver quién diseñaba esto y me di cuenta que no había una figura como tal que diseñase esto, salvo que la gente o franquiciaba o compraba los juegos a medida o se los importaba de otros países, o se los hacían ellos mismos con mucho sufrimiento, pero no había una figura realmente de guionista de juegos. Entonces yo ya empecé a estudiar, a leer bibliografía americana, porque tampoco hay nada de bibliografía de diseño de juegos en español, salvo que te vayas ya a narrativa, a cine o a videojuegos. Y me gustó un montón. Entonces me fui especializando y una de las áreas que tenemos precisamente ahora de desarrollo en Escape from Fabry, que es una empresa que he montado recientemente hace unos meses junto con mi socio, con Jorge Martínez. Una de ellas es el Cluedo Escape, que precisamente yo también vengo del fondo del diseño del Cluedo. Y entonces hemos desarrollado una partida que dura 150 minutos, de 8 a 16 jugadores. Y bueno, pues ocurren cosas, todo el rato también hay actores, está peatralizada, pero los jugadores juegan en roles. Es decir, se les da una ficha de personaje, ellos tienen que ir con su personaje, y al mismo tiempo las pruebas que van desarrollando son de Escape Room, con lo cual es un remix, es una partida más larga. Y luego otra actividad también que estamos... Espera, perdona que se haya dicho... ¿Esto te lo contrata una empresa y tú lo montas en su local, o esto te lo voy a contratar yo? Esto me lo compra una empresa y yo eso lo monto en su local, porque además los costes de... O sea, tiene que ser un material fijo para eso. Porque claro, yo me pregunto, ¿esto lo puedo contratar si me voy de casa rural, por ejemplo, con amigos? A lo mejor lo puedo contratar. No, para eso es mejor contratar a empresas que se dediquen únicamente a montar. Pero claro, ahí no tiene que ver nada de la treza ni la inmersión. Te estoy hablando, por ejemplo, como una serie normal a la que un jugador va. Es que creo que te las montan a la carta y te las llevan a tu casa. Sí, lo que pasa es que encontramos juegos portátiles, que nosotros también tenemos esa modalidad para... Eso puede parecerse más, quizá, a los juegos de mesa que tenemos. Eso es, o con maletines, para eventos team building, que está muy bien para jugar mucha gente a la vez, pero realmente pues una estantería que se mueva y tal, eso tiene que ir con un mecanismo fijo, con lo cual lo mejor es salas que lo quieran abrir directamente. Y luego lo que os iba a contar del otro formato es el Escape Room Express, que estamos desarrollando una modalidad también de unos 15-20 minutos. Es una sala mucho más pequeña, pero esa sí que ya puede ir para outdoor, ya puede ir para exteriores también, para eventos, para presentaciones también del mundo del cine. Y bueno, pues es igual, es un juego, lo que pasa es que es Express. Esto en Essence lo tenían en el año pasado. En menos tiempo. Tenían repartido por la feria en distintos stands, tenían como una habitación cerrada y había cola, y eran Escape Room de 15-20 minutos, 30 minutos. Bueno, nosotros estamos también desarrollando varias historias ya. Vamos, hemos empezado con una de terror que se llama La Caja Diabólica. Las cosas de terror no son para mí. Y bueno... ¿Tienes miedito? Soy... Pobre de verdad, eh. Bueno, os cuento una anécdota. Cuenta, 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 ¿no? No nos escucha nada. No nos escucha nada. No nos escucha nada. Pues espero que sí, porque... El y yo, ¿verdad? A mí lo que me cuentas se me vuelve a dar seguro. Con ocho añitos tuve una mala experiencia con la película Jumanji. Jumanji, chunga esa, eh. Muy chunga, es chunga, eh. Te has calificado a mayores de 25 años. Yo tenía ocho años y ya me había cagado con el colo gremlin, con el muñeco diabólico... Era un niño cagado. Sigo siendo un niño cagado. Y bueno, pues... Lo pasé mal en la película, ¿no? Es una película que ya la recuerdo de por vida y ahora sí me gusta, ¿vale? Es una peli para mí que no sé por qué se ha muerto Robin Williams y que ha hecho la segunda parte de esa película. Me parece una vergüenza. Pero... Es verdad que... Esa noche me desperté. Es un ámbulo, eso me contó mi madre. Y... Con los ojos como platos fui a su cama, la agarré, la empecé a mover... Y me decía, saca un 5 o un 8. Saca un 5 o un 8. Tu madre, ¿pero de dónde? ¿De dónde? De figurino. Y ahí empezó mi guicio por los juegos de mesa. El Jumanji. Ahí comenzó todo. No... No... Pero la que tiene miedo es tu madre, no tú. Tu madre cuando te echó de casa, ahora puedes contar todo. Claro, el trauma fue posterior, cuando dijo, ¿y qué hago yo con 8 años? ¿Sabe en la calle? Puto psicópata. Muy complicado. Muy complicado. Y bueno... Nada, tú esto me lo contaron a la vez. La siguiente porque... Estaba a sonámbulo. O sea... Me sentaron... Me metieron en la cama y... Nadie... Bueno, o eso dijo tu familia. Estaba a sonámbulo. Tenías marcas al día siguiente. Así que... Bueno... Esa es la historia. Vamos a empezar a relacionarlo un poco con los... Un momento, un momento, te da una pregunta. Sí. El coste de... Si te voy a tu empresa y te digo que quiero hacer un escape room... Que quiero hacer un proyecto de escape room... En torno a cuánto dinero estamos hablando. Pues nosotros... Que no vuelva tecnología. Porque las tendencias a lo mejor sean un poco más caras. Nosotros estamos moviendo lo que es la licencia de juego, el montaje, el atrezo y todas las pruebas Desde... Unos 19.000, 23.000. Depende luego... La gama de juego también que sea. Porque hay una gama de juego que hacemos que va a doble altura. Con los de... Las versiones de Alcatraz. Entonces va con túneles, pasadizos y tal. Entonces, bueno... Y al fin y al cabo es una sala... Hablamos de... Claro que eso cuando tú estás dentro tampoco valoras mucho el espacio. Pero una sala son unos 35 metros cuadrados. O sea, 35 metros cuadrados, 20.000 euros. Más o menos. Eso es. ¿Cómo, cómo? A ver... A ver si estás atento cuando hablas... No, 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 es que... Es que... Oye, que falta de respeto. Hablar, hablar, hablar... No, 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 no... No nos estamos susurrando ni nada, ¿eh? Ni diciendo... Un poquito. Hablar más alto. O sea, no... Hablar más alto porque... Me estaba comentando que el coste medio de hacer un escape room básico de... Nada de nuevas tecnologías ni nada está en torno a los 20.000 euros en 35 metros cuadrados. ¿Y mensualmente de gastos? A ver, eso es el coste de la sala. Que luego es una cosa que los clientes nos preguntan mucho. Luego hay que ver las zonas comunes, hay que ver también todo eso con los ordenadores y demás. Si quieres anotar las licencias, si quieres anotar un Game Master o no... Cuenta que para arrancar una... Al final poca gente... Poca gente es que es un contrato personal. Son simplemente la gente que lo ha montado, ¿no? Pero para arrancar un negocio de escape con una... O sea, para un local... Es que hay algunas... Fox in the Box... Es que Fox in the Box que tiene... Fox in the Box es una state room de Madrid que tiene varias salas, ¿no? A distintos niveles. Entonces claro, para cada sala tiene un... Varios locales. Pues claro, pues ya se va incrementando. Pero sí es cierto, hay algunas que solo tienen un juego y es en una sala, como ha dicho ella, 35 metros cuadrados. Pues os preguntaba, ¿es para empezar, no? Una cosa básica. A ver, nosotros lo que recomendamos es que se coja un local tan pequeño. O sea, hay que poner un local más grande para que por lo menos en una fase 1 abras una sala y luego más adelante habrás otra. Pero para arrancar una sala, o sea, un escape room con una sala mínimo de juego, unos 30.000 euros aproximadamente. Y luego de costes, pues lo que te cuenta la hora del master, los suministros y... ¿Y hay cuántas salas en España? Unas 400 empresas. Entonces 30.000. ¿Cuántos cientos? Ya estamos en principio, ¿no? Y ahora se acabó la crisis en España, ¿no? Bueno... Es una forma de montar un negocio, como lo cualquiera. Muchos clientes, de hecho, están cansados del trabajo y acaban de quedar en el paro. Y dicen, mira, es que antes de montar otra cosa, prefiero montar esto. Que iba a jugar. Me flipa. Me encanta. Y creo que no hay nada más apetecido a día de hoy que jugar trabajando y trabajar jugando. Y otra cosa, 30.000 euros tampoco es una locura. No, no, es que no es... O sea, yo no lo gano todos los días. No, pero es que una vez que lo tienes montado, luego ya a las veces no tienes que invertir en nada más. Porque el juego lo tienes diseñado, ya tienes lo que tienes que tener el contenido. Ya tienes también el material, luego tienes que tener simplemente piezas de reposición, más los gastos mensuales, pues como una tienda de ropa o como una zapatería o... Es que es un negocio con otro cualquiera. Claro. Lo que pasa que... Y luego, el precio de la entrada en medio... ¿En cuánto...? A ver, hay dos tipos. Unos que cobran por grupo y otros que cobran por persona. Lo que he visto más que lo que he visto es de 75 euros. Y... ¿Más caros en estudiadores? ¿A qué más leyes? De 60 euros y de más. De 75 euros. No, no, 75 euros. A ver cómo vas a todo que nos... O escucha tú mejor, no sé. Nada, las dos. De 75 euros. Y luego, pues también hay otras que he visto que pueden jugar 50 euros por 6 personas. O sea, hecha cuenta. Eso no te sale ni a 10 euros por persona. Es que he pensado lo que está diciendo. O sea, es que son 50 euros una actividad de una hora en el cine. Es algo parecido. Y es mucha más pasta, más la comer. Y de verdad que es que es una experiencia única. Sí, incluso para cumbre, para despedirme soltero, o sea, para experiencias... Porque ya vamos de forma así oa, pues ya lo coges como un hábito de ocio más. Pero gente que quiera probar... Yo fui a hacer una de dos. De dos personas. Y me cobraron 50 euros. No mierda. Ahí son 25 euros por persona. Pero es verdad que cuántos? Más personas vais, más barato que sale normalmente. Pero bueno, sí es... Es que también depende. Tampoco es muy bueno que haya muchas personas, porque lo que va a pasar es que... A lo mejor no te de toda la sala para desarrollar y que haya 6 personas. A ver, nosotros por ejemplo, cuando diseñamos... Nosotros, los juegos que habíamos diseñados hasta ahora, por ejemplo, el de 06 de enero. Los de la fuga de Alcatraz. Y el de la fuga de titubio. Son para 6 jugadores una hora. Y tienen 5 habitáculos dentro de la sala. Es decir, es que también luego está ahí que no vaya desarrollando luego pruebas. Y luego también hacemos una versión más básica y otra un poco más. Pero a raíz de cómo puede complicarlo, se puede complicarlo. ¿Vosotros preferimos que el Game Master dé más pistas? Que no quede un equipo porque vayan más, que ya tenga mucha experiencia, se quede cómodo. ¿Sabes? Bueno, vale. ¿Se puede recomendar algo? Sí. Claro. Yo recomendaría para los de Madrid, que es lo que conozco, para iniciación, para par. Para par, como bien ha comentado Bea, es un skate que empezaron en Barcelona. Son los pioneros en España. Son los pioneros. La de Madrid está muy bien porque es lineal, es muy sencilla y te sirve como para empezar en todo este mundo. Y tienen dos salas y la otra es para niños. Tiene un nivel muy fácil y mis hijos han estado. Son los cuatro niños. Tienen que entrar con un adulto. El adulto simplemente está, pues, para supervisar la parte del Game Master. Y bueno, cuatro niños de entre 8 y 10 años y salieron. O sea, es muy recomendable para niños un cumpleaños que quieras organizar. Sí, yo creo que va a empezar a haber más de esto para niños. Y me pasa que tienen que estar matematizadas de otra manera, pero puede empezar a ser... Puede empezar a ser... ¿No es una pasión? De hecho, solo hay un, que sepa yo, un Skate Kids en Valencia. Nosotros ya estamos planificando para un cliente ya que va a abrir aquí en Madrid, el centro más grande de todo Madrid, que va a abrir en Pozada. Nosotros estamos desarrollando ya un proyecto de Skate Kids solamente para niños. Es muy interesante. Sí, sí, sí. Es muy interesante. A ver si los niños... Al final, lo prueban todo, ellos ya usan. Están usando los juegos. Los juegos no están jugando. A los niños es que yo creo que tienen un juego sin problema. O sea, tú les llevas a un cumple, les llevas a otro cumple. Y en el mismo juego lo juegan igual. Los juegan con la misma ilusión. No son como nosotros. Ella es como de... Ya ha jugado ya... Los niños son otro rollo. Muy bien. Bueno, pues... Sí, 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 sí. Vamos a hablar ahora ya de los... De los juegos relacionados con Skate Kids. ¿Tenías algo que aportar, Javi? Sí, no, que estaba pensando... Ahora ya no venga cuanto. Pero bueno, espero que hagas un montaje fantástico y lo metas... Te está mirando con cara de... A ver qué vas a decir. No, 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 Javi. Pero sí, mira. ¿Qué es lo mejor que puede pasar cuando tienes problemas técnicos? Que sueltes una gracia que los supere. O sea... Para eso estoy... Para eso me han contratado a mí. No, que yo creo que llevamos, llevamos haciendo Skate Rooms sin darnos cuenta de hace muchísimos años. ¿Cuántas veces, Javi? ¿Cuántas veces te has metido en un galito, te has cogido una tonela de impresión y no has sabido salir del galito? ¿Cuántas veces has hecho un Skate Room? En paz, que has querido hacer equipo. Y tal, que no has metido la puta salida, la puta escalera de tu sitio que no sales y tú a veces te ha pasado eso. Millones y millones de veces. A ver, me ha pasado. No es otra del baño. No es otra del baño. No es así ni si me sale. Que tuve un colega que dijo, me voy y ya no puedo más. Y volver a la media le decía, ¿dónde está la puta escalera? No me la encuentro. No, 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 no. Le dijimos que por ahí era ahí, le mandamos a los baños otra vez. Que estuve yo creo que se quedó en el galito toda la noche. Bueno, es un Skate Room fallido. He tenido esas experiencias en vivo muchas veces sin saberlo. Y de todo el tipo, no solo en galitos. No, no, sí, sí, sí. Hay situaciones en la vida. Sí, 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 sí. ¿Cuántas veces te has despertado en la cama de una mujer y has hecho, madre mía, esto? Quisiera escapar y no en 60 minutos en 60 segundos. Y la tía de repente abre los ojos y te dice, cariño. No, 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 no. ¿Cómo me libero y no en 60 minutos? Tengo que salir ya. Tengo una pista, ¿cómo te sale? Tengo la ropa. Claro, como viene el público la llamada de mi madre. ¿Cómo hago? La llamada de mi madre con el arroz, la paella. Bueno, pues ahora vamos a hablar ya de lo que son los juegos. Lo que realmente nos importa en el canal, que son los juegos de mesa y cómo lo hemos relacionado con estos. Tú, no, tú ves. No, no nos importa. Yo me puedo irnos. Terminé de hacer la intro, que por cierto ha sido bastante extensa. No sé... Espero que lo recortes, ¿eh? Porque... ¿Nos has probado todo este algo al final? Sí, sí, los he probado. ¿Todos los que tenemos aquí o estos? No, esa es la segunda parte. Esa es la segunda parte. Yo tampoco. Pero la primera sí, ¿no? La primera me pareció lo más lamentable que he jugado en mucho que hemos. Me pareció malísimo. No es que sea lineal, es que es para mí. Me pareció muy mala. Yo no me la he comprado porque aquí la jugaron y me dijeron que era muy mala. Muy mala, muy mala. Y me compra la segunda porque pone que aumenta mucho la dificultad y tal. Ya la puede aumentar. A ver qué tal, pero bueno. Ya la puede aumentar. La verdad es que tenemos un elenco de juegos y los que están por salir, que son bastante buenos. Yo dudaba mucho de los juegos T-Scape Blumentable. De la velocidad de que se pudiera implementar. Sí, sí, sí. Porque la experiencia en real es impresionante y siempre tiene esa curiosidad de ver cómo se podía representar en tablero. La conclusión es, efectivamente, que no representa absolutamente ninguna décima parte de lo que puede experimentar en real. Pero sí te tiene bastante entretenido. Sí te deja esa hora de... buscando, analizando qué hay que hacer. Y si entretiene mucho. Pero no es... Realmente no. Entonces, bueno, tenemos un... un mostraré aquí que es lo que... Todo lo que puedes encontrar en castellano al menos. Porque ahora mismo está saliendo... X-Scape... Pero está preparado. No. Se vende ya. Pero no está castellano. Entonces... Pero no está castellano. Voy a hacer el lío que he hecho ya. Ahora vas a hacer cura. Lo que he hecho ya. La verdad es que... La historia de los Steve Rooms en juego de mesa se remonta al 2016 con la primera parte de este de aquí. ¿Vale? Y luego en ese mismo año salió este. Y luego ya en 2017 salieron los Exits y el Unlock. Está... Se espera que para final de año salga la segunda parte de Unlock y... 5 Exits más. Y para el primer trimestre de 2018 otros 4 Exits más. ¿No? O sea, más el Deck Space. Que ese es un... Pues es una barajita. Es un formato pequeño. Ya has hablado aquí en lo que... El Deck Space... Deck Escape... Es muy similar a Exit. Es muy similar a Exit. La caja de esta de los alemanes en tipo pequeño con 60 cartas. Estos juegos siempre suelen llevar 60 cartas. Y bueno pues... Eso está... Ya... Para editarse a final de año. Para Essen por ejemplo lo llevan. Los de Dissert... En inglés hay muchos. Pero Dissert solo ha sacado este. No se sabe nada de... En alemán hay otra caja ya. Van a su ritmo ¿no? Van a su ritmo ¿no? Y Unlock para final de año. Yo pensaba que va a llegar antes. A ese me tengo muchas ganas. Entonces... En Essen este año... Presentan más Unlock todavía. Sí, porque lo están también editando. Porque esta es una caja que contiene 3 aventuras. Y una tutorial. Y las se pone... Las han editado también por separado. Tiene un precio muy económico. Son 15 euros en tienda física. Esto de aquí... No, Unlock no. Las aventuras individuales... Tiene un precio entre 12 y 15 euros en tienda física. Como los Exit. Esto ya asciende un poco pues a 38 o 40 euros. Sí, trae el cacharro, el aparato, las llaves. Esto es un poco distinto porque viene con un decodificador donde tienes que ir metiendo llaves. Que te van diciendo si has acertado con las llaves que has cogido a través de las pistas que te han dado. En el que vienen mapas, cartas... Hay un chifit de cosas... Si tienen un sobre, lo vas abriendo y vas... Lo vas abriendo, un sobre te lleva otro sobre... Bueno, hay una consecución de cosas, ¿no? Y en este tienen cuatro aventuras. Son las que se ven aquí. Y esto son solo aventuras individuales. Que bueno, sí es cierto que... El problema que tienen estas de aquí es que son un juego de un solo uso. Es decir, tú lo abres... Y encima no se podría vender. Porque hay elementos que tienes que usar y tirar. Romper... Romper... Lo que sea, entonces... Sería una caja para una... Sol Legacy. Sol Legacy, sí. Como te gusta a ti. Entonces, ¿qué es lo que...? Entonces, viene la eterna... El interno debate, la polémica de... ¿Cómo voy a comprar un juego que solo me va a valer para una vez? A ver... Mi punto, ¿no? Mi... Dos monedas son... Son quince minutos... O sea, perdón, son quince euros. Nos reunimos cuatro o seis personas. Actividad de una hora. Que si te puedan llegar... Sí, el problema hay. No sé, no lo veo tan... Sí. No, 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 no. Este sí es un... Este sí, al final aquí no toca... Espera, antes de que pase a un block, que yo creo que es el mejor de todos... El Exit tiene un problema para mí que es un juicio. Estéticamente no se lo han currado y llama menos la atención. Es menos inversivo por lo feo que es o por lo... Está muy estandarizado en ese sentido ahí, mecánicamente. Y un block es mucho más inversivo, yo creo. Porque el arte que han usado en el juego, cada aventura tiene un artista, tiene unos mapas, unos dibujitos... En los que... Tiene un numerito que tú te metes como dentro de ese lugar, estás abriendo esa caja, estás abriendo... En el Exit... Quiero algo un poco más... Al menos intuitivo, más feo todo... A mí me ha gustado más el Exit. ¿Sí? Sí. Es la primera persona que dice que le ha gustado más el Exit. Sí, sí, sí. Solo he probado uno, ¿eh? El de la... La cabaña abandonada. Es que ese es el que dicen que es el bueno. Yo también no lo he jugado. Pues ese es muy bueno. No, no, no. Ya me documenté. Ah. Y si la... Me la preguntaste a mí, de hecho, en el grupo le preguntaste... Y me la contestaste, entonces, pues bueno, ya... Tengo que utilizar mi propio criterio. No, no. Y el laboratorio... Y el laboratorio... Y se dicen que es el peor, como siempre tú, a tu ritmo. No, hombre, me quise quitar el número primero. Bueno, pero es que ahora dices que no lo quieres probar. No, no, hombre, los tengo ahí, son míos. Los voy a probar. La verdad que, bueno... Hay que utilizar más cosas que las cartas. Y... Bueno, a mí me han parecido interesantes todos, ¿no? Cada uno en su... En su momento. Y hay alguna aventura que falla un poco más que otras. Pero, vamos. Que... Si queréis probar a mi... Mi recomendación. Si queréis probar algo, cogeros un exit para... Que son 15 euros. Y, bueno... Pues... Dais un meneo a ver qué os parece. No hay latas, ¿no? ¿Eh? No hay latas, ¿no? No. No, de momento no. Un acento, a lo mejor, que no hemos visto. Sí, si hay algunas palabras que vienen mal traducidas. No sé, es cierto. ¿Sí? Luego el Unlock viene con una dirección web para meterte a la aplicación del Unlock y te llevarte el tiempo y puedes ir como... Si te pides pistas, también. Tiren. En la propia aplicación te da pistas. Y los códigos que tienes que meter para abrir los candados o lo que sea. Sí. Y la cadena de esta aplicación, que metes el numerito y te dice si lo has acertado o no o si tienes una penalización de... Continuamos. Eh... Vamos a hablar un poco de... ¿Esa mirada Shipsy que me has mandado? ¿El qué? ¿Esa mirada que me has hecho así? Shipsy, Shipsy. Ya ves. Bueno. Hemos estado en el parón, en el parón necesario porque nuestra tecnología nos permite grabar... Parada alimenticia. Parada alimenticia. Parada alimenticia. Pues... Hemos jugado un juego que pensamos hacer una partida aquí y tal, pero bueno, al final... no hemos probado aparte. Te he ganado. ¿Qué tal? ¿Qué te sientes? Bien, sí. Siempre pierdes. Sí, sí. Siempre pierdes. Yo no hago algo para eso. Igual Quindomino que... Bueno, venga. Hablándonos de... Y amablemente que algo adraya. Bueno, Quindomino es un juego muy sencillito. Ha salido este año recientemente desde Bruno Catala. Eh... No sabía que era de Catala. Sí. No... No es amigo mío Catala. Mucho menos. Pero bueno. Eh... La verdad que es un juego ligerito, de 15 minutos. Se explica en un minuto. He jugado con un... Una persona, Alejandra, que no ha jugado apenas a Casi Juegos. Y la duplicación la ha aguantado fenomenal. Y... Y... Ya ha jugado directamente. O sea, no hay que explicar mucho más. Un minuto. Es un minuto de explicación. Muy facilito. 15 minutos de partida. Oye. Es un eslamo muy, muy, muy ligero. De dos a cuatro jugadores. Y la verdad que... A mí es un juego que me gusta bastante. Se puede jugar con niños. ¿Cómo? Con gente poco jugona. Y bueno, te mantiene bastante entretenido. ¿Spilt de Yales? Es Spilt de Yales, sí señor. ¿Es un ejercido? No. Porque para mí el juego del año debería ser de otra manera. Pero bueno. Sí, bueno. Porque ya sabemos que... Pero bueno. Eso es un debate, una discusión que se tiene, que no me da cuenta. Pero vamos. Me parece un juego. Está bien. Muy bien. ¿Puedes jugar familias con niños? Bien. ¿Qué te ha parecido a ti? ¿Tienes tu ficha? No sé si me lo voy a comprar. No sé si me lo voy a comprar. Pero ahora... Es que no es de tus pies. Es que no... Entre que no ha salido por Kickstarter. Y pone la caza más de ocho años, pues... Es este pacto de Donate. Es que a Donate es grande. Si no pone más de seis euros, fuera. Está fuera ya. Bueno, ya voy a hablar de un par de juegos que nos ha traído a Mare 20 nuestro Villa Soria. Y... Es un juego que ha traído de la Gen Con. Que todavía no se puede comprar aquí. Bueno, de hecho hay aún... Ni Sentinen creo que no se puede ni comprar. Ni allí. Eh... He traído el Sentinen y el Custom Heroes... El Custom Heroes es el culo de toda la vida del juego de cartas con la baja española. Solo que... Implementada la mecánica del Mystic Bay. De los acetatos, de meter las cartas y construirlas. Te van a dar... Te van a repartir una serie de cartas. Imagínate que tienen la baja española. Solo que le han metido unos muñequitos en el dibujo en manga ahí. Pero son números del 1 al 9. Es fin. No hay más. Te los reparten y tienes unos acetatos que vas consiguiendo entre las distintas bajas. Dependiendo de si ganas, si quedas segundo, si quedas tercero... Pues si ganas te dan muchos puntos y te dan pocos acetatos. Si eres el último te dan más acetatos y menos puntos. Tú vas metiendo los acetatos y las cartas las vas... Mejorando. Mejorando. El número es un 3, le sumas un 5 y ahora haces un 8. Que sería para combat. Y al final es igual al culo. Ya está. El culo de la baja española. A Javi le viene muy bien porque lo que hace con eso es continuar con los aprendizajes de la suma. Sí, sí, sí. 5 multiplicaciones no, ¿no? Y ahí, pues mira, que bien en Landa. Y parece que lo teníamos tan preparado, ¿no? Pues igual. Hemos tenido una caneta de lúdica para acá. La misma. La misma caneta. La misma caneta. Y en Landa justo con el Sentinen que es un juego de hacer matemáticas. Pura y dura. ¿Qué me dices? Me estás sorprendido. Es un juego de hacer puras matemáticas. ¿Y por qué lo tienes tú? No, no, si es de lucha. ¡Ah! Me lo curaré. Me estabas asustando. Es un juego en el que al principio de tu turno, son tres turnos me parece, tiras tus dados, los colocas en un tabellito personal que tienes, colocas los cinco dados y te salen por un 5, un 7. Uy, un 7. La que he molido. Señores, en un dado de sescaras sale un 7. Cómo lo pueden ver, ¿eh? Bien. Un 5, un 1, otro 5, un 3 y un 4. Entonces, cada turno, con unos trabajadores que tienes, unos mipel, vas a ponerlos para conseguir luego unas mayorías que te darán multiplicadores por los tipos de cartas. Hay cinco tipos de cartas y cinco multiplicadores. Pero la gracia está en que tú vas a, hay cuatro cartas, tienes que colocar, hacer una y colocarla entre tus dos, dos de tus lados. Puedes modificarlos, pero al final tienes que conseguir el resultado que pone. Por ejemplo, que uno sea par y que el otro sea par. Coges la carta y además a lo mejor te dice que el de la izquierda se va a mover. Uno hacia abajo. Entonces, la coges y te la colocaron. Luego, cuando te da la vuelta a todo, han cambiado las cartas. Te dan dentro de la mesa y yo te coger otra, ponerla y que a lo mejor te modifique al otro lado que necesitas para la otra carta. Y todo esto van a dar. Como te digo, además, los mipel que pongas en distintos espacios, luego te van a dar los multiplicadores que multiplican por el tipo de cartas que han sido acumulado en nuestro estudio. Vas a coger cuatro cartas, otro turno, cuatro cartas, otro turno, cuatro cartas y se acaba la partida. Es hacer sumas, restas y ecuaciones. Básicamente, pero está chulo. Me han gustado. Me han gustado los dos, eh. Me han gustado los dos juegos. Pero bueno, estos son un filler casi, aunque se hace largo porque son varias rondas. Bueno, se hace largo. Es más largo. Los juegos son 40 minutos. Es del mismo que el de Mystic Bay, ¿no? Ah, pues no lo sé. Es que lo quieren. Es apuntar a China y... No lo sé. Pero bueno, la... Es igual, sí. Es igual, sí. Es muy bien. Y estos son los dos juegos. Los que hablo de la... Y franquísimos de la Yelpon, ¿no? Franquísimos, franquísimos. Vamos, franquísimos hoy. Sí, bueno. Y aquí mi primo, cuando saque el programa... Sí, cuando esto se edite, eh... Estaré comprando la expansión del Sentinel y la del Custom y todo. Bueno, aquí están en España. Lea. Lea. Yo ya estaré calvo. Porque lo llevo siempre un honor. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Cuéntanos. ¿Cómo los citados o de Snow Winter? ¿Cuál quieres tocar? Pues... Como los citados. Es un juego muy sencillito, realmente. Y al final se trata de lo que se trata cuando hay una escena. Averiguar quién, cómo y por qué. Que son las tres preguntas que siempre se hacen en policía. Me he cogido estos dos juegos por lo que os conté al principio de que... Junto con las Xbox, dos interactivos tiene... Como hermanos, por así decirlo... A la Survivor Zombies, que... Bueno, todos los juegos también de zombies vienen derivados de la lideranza zombie. Siempre está en la foca, vimos ahí en medio, de ojos, los de los Survivors. Y el tipo de invitados es un cluedo, un cluedo muy sencillo en toda la región. Es un cluedo muy sencillo, ¿no? Un paso más allá del cluedo, digamos. Bueno, sí. El cluedo es más sencillo que los invitados. Fíjate, a mí no es cierto. ¿Parece más sencillo el incómodo que el cluedo? A lo mejor, sí. A lo mejor, porque hay de juegos que no se acostumbran a... Que ha sido de omérito muy recientemente. Realmente no puedo remerda. ¿Habéis jugado en el cluedo en tu inforcio? Sí, ha habéis jugado en el cluedo en quién es quién y tal. Pero... No sé. A lo mejor el formato de cartas disfruta un poco más sencillo. Yo lo veo más complejo. Tú has jugado ahí con los... No. En vez de probarlo, olvides muy buenas cosas. Yo lo veo más complejo. Y es verdad que además, te trae el librito para qué. Porque trae muchísimas cartas, dependiendo de la, pues, one, one, two, three, millones de partidas distintas. Dependiendo de las cartas que metas, entonces también tiene distintos niveles de dificultad. Para encontrar las pistas. Dependiendo de la partida que estés jugando. Y todos los que hemos jugado y como invitados hemos jugado la partida productoria, la segunda, que es un poquito más. Ya si has jugado muchas partidas, ahora has jugado a unos más. Pero yo creo que las partidas profundas de verdad, del juego, están por encima del cluedo. A mí lo que me gusta, como tengo una mente como tan matemática, tan estructurada... Estamos hablando de un tío que acaba de decir que hay unos siete contados. Por eso que cuanto más estructurado sea un juego, para mí es más fácil. Porque digamos que, en cuanto asume la regla, luego ya... Sin embargo, me parece más complicado de jugar el D2 Winter. Oye, que D2 Winter es un... Sí, pero no ya el tema de reglas, sino el tema también luego de la estrategia que hay que seguir. No sé, me... Ahí ya, juegas con equipo, juegas en movimiento, en cooperativo, y bueno, pues ya te queda... Hay un traidor, no sé Esteban, uno de los que no nos hemos jugado. O sea, nunca. Fue el traidor que me quedé colista, pero bueno, y eso... No, jamás, jamás, porque Esteban. Y bueno, pues nada, lo que siempre hay en los videojuegos, en los videojuegos... Pues falta de violencia de gasolina, hay falta de comida, hay infestados, hay heridas, hay zopis convertidos... Medios de locomoción, zonas seguras, zonas no seguras, una gente a investigar... Y bueno, bien. Un objetivo principal, que hay que cumplir en la misión, y luego un objetivo cada turno que hay que ir subsanando, turno a turno. Y luego, encima, hay un objetivo personal para cada jugador, que puede llevar a que incluso haya traidores. Además, están las cartas de cruzijadas, que el juego de hecho se llama un juego de cruzijadas. Que es un mazo, que lo metes con un tema más narrativo, en el cual van pasándote cosas todos los costos. Es una carta que te cuentas una persona, y te dice... ¿La quieres llevar a tu comunidad, o quieres pegarle un tiro en la cabeza? Si la llevas a tu comunidad, pues pasan cosas, y le pegas un tiro en la cabeza, pasan otras cosas, y es un mal narrativo. Pero no con esa persona. Que si le pegas un tiro en la cabeza, pasarán cosas... No, con esa persona ya no. No, no es para que yo entenderlo también, que soy inentido. ¿Tampoco el juego de The Witcher? Eh, no. ¿Has jugado Galáctica? Eh, no. ¿Has jugado Bad New Angels? Antes de que lo digas, ¿no? Si vas con esos dos roteros... ¿Has jugado con esos dos? Sí, pero en mi grupo no... Entonces no tengo. No triunfa. Bueno, pues venga, cuéntanos algo del Parade. Pues el Parade es otro juego muy sencillito, le he regalado a mi hija recientemente por su cumpleaños. Bueno, la verdad es que es muy sencillo, son 66 cartas divididas en 6 palos, 6 colores. Eh... Si no hay palos, con 11 números. Y una de las acciones, pues... Tienes 4 cartas en las cuales tienes que... Intentar poner una carta en una conservación de cartas y no llevarse nada. Y que menos puntos tenga, al final, es el que gana. Porque si pones una carta y al poner una carta te llevas cartas, pues vas a sumar puntos negativos. ¿Vale? Es el valor de la propia carta. Lo que pasa que, si las cartas que te llevas, eres el de ese color que tienes mayoría, le das la vuelta a la carta y lo que cuentas son el número de cartas. Está completo de eso y cuenta el número de cartas. Si no eres un quinto de mayoría, pues las cartas valen por su valor. Hay 9, hay 8, hay 6, hay 8. Es un juego que se puede jugar también con una baraja española... O no, a lo mejor, pero... Con una baraja española de 66 cartas, sí. La típica baraja española de 66 cartas. Con un dado de 7 caras. Y digo, no, es que... Este es el nivel, señores. Es que no... Entonces, eh... Pero bueno, básicamente es eso. Digamos que la temática es que es la... Bueno... ¿Cómo se llama esto? ¿De Amazon Prime de la Maravilla? Este tema, en el principio. La temática del juego da absolutamente igual. Te vas poniendo en la cola de... Vas poniendo cartas al final de una serie de cartas... Son personajes de Amazon Prime de la Maravilla que están en una cola, como haciendo una carroza y tal. Están haciendo un festival. Están haciendo un festival. Están haciendo un festival. Están haciendo un festival. Entonces, lo vas colocando al final y dependiendo del número, pues... Y del color, pues te puedes llevar de los de delante. Tú los colocas en tu zona. Si al final eres el que más tiene de ese color, a todos los de la vuelta te cuentan como uno. Pero si llega uno y te la lía al final, a lo mejor tienes un 6, un 7, un 8 y ya sumas. 6 más 7 más 8 y ya estás fuera de la parte. ¿Calculadora? Por favor, ayudante. Claro. Sumas 6 más 7 más 8 y nos dejáis un comentario abajo del vídeo. Sí, sí. Que logre hacerlo, vamos. Y nada más, ese juego a mí, yo creo que de lo que hay aquí ahora mismo en la mesa, es de mis favoritos. Me gusta muchísimo. Es un juego muy sencillo, se juega en medio ahorita, es de 2 a 6 jugadores, me lo recomiendo a 2. Y la verdad que... Pues mira, es un juego que cambia mucho las partidas, de pocos jugadores, de 3 o de... Bueno, a 2 no. Pero de 3 a 5 a 6 cambia mucho, la estrategia de la partida, porque va a distintos puntos, se juega de otra manera, hasta que te vuelve el turno, las cartas están más repartidas entre jugadores y la partida es muy distinta. Es que ha sido otro modo de juego, a mí me lo parece sencillo. Mucho sobre la mija que acaba de cumplir 9 y pone la caja a partir de 8, es un poco límite, eh. Sería un poco juega, pero cuesta verlo. Es que las cartas editorial son muy... son juegos de cartas muy interesantes. El arboretum, que no sé si lo has jugado también. Un juego que me gusta mucho. Ya nos está gritando mal de todo. Que sea que ponen unas edades asequibles, que son 8 años. Son juegos de cartas de pensar, que son básicamente números y hacer lo que te pida el juego, que son colores, son árboles distintos, como si fueran colores. Al final es eso, pues darle al combo y ver como te montas tu combo para ganar la partida. Y bueno, pues ya está. Que se habla de todos, ¿no? Lo que traemos para... De juegos de... Así es. Así es. ¿Quieres hablar de Kickstarter? Tú mismo. ¿Quieres hablar de Kickstarter? Yo creo que estamos reunidos aquí, las mejores personas de las que podemos hablar de Kickstarter en España. En el último programa... Tú eres un enfermo crónico y yo un enfermito. En el último programa, uno de los invitados, que sabrás quién es, vino aquí y le dije, voy a hablar de estos Kickstarter. En medio del programa se compró... Le convencí. Vale. No va a ser el caso. No sabes quién es. Pero bueno... No va a ser el caso porque tú has investigado... Efectivamente. Ya nos conocía y no. Ehh... Bueno, uno es el Champions of Hara, que es un juego de aventura, que prácticamente... Tiene un modo cooperativo también, pero básicamente es competitivo, en el cual hay una arena central. Vamos a ver. El arte... Principalmente me gusta mucho por el arte. Me dijo otro día que... ¿Por qué te compras los juegos directantes? Yo te voy a contar los secretos por los dibujos. Pero no, es verdad que... Vamos a ver. El arte del juego me parece espectacular. Y básicamente es eso. Vas desarrollando tu personaje, consiguiendo ítems y hay una arena central en el cual te pegas en modo battle arena, a ver si hay otros jugadores y tal. Nada nuevo bajo el sol. No, nada nuevo bajo el sol, por supuesto. Ya está. Pero bueno... Más de lo mismo, pero a él le ha flipado. Le ha flipado. Y el siguiente, ¿eh? El siguiente es el Horizon, que es un 4X de ciencia ficción del espacio. Que tampoco es nada bajo el sol. Pero... Pero... Sí. A ver cuál es el tema. O sea, la gracia que los autores quieren hacer es que normalmente los juegos 4X se van a las 3 horas plus. Pues esto es lo que tienen que hacer, que sea lo más sencillo posible para probar. Una hora y diez a horas. ¿No? A mí los experimentos con casera y en casa. Un juego 4X... Pone que tiene más mecánicas euro. Muchas mecánicas euro. Un juego 4X... Una hora... No me entra en la casa. Y no se va a quedar cojo por todos lados. Me parece interesante a ver cómo sale. Es coger un Excite y producirlo porque... Mecánicas euro, tal... Fétalo en el espacio y... No me ha parecido mal. Pero este es de probar antes de... Bueno... Yo creo que te lo hayas pedido tú porque... No, todavía no he metido ninguno de los dos. Yo espero siempre los últimos días. Pero... No sé por qué. Si me voy a meter. O sea, pero bueno, eso sí. Te gusta el juego. Que si te olvides lo hayas podido meter. Muy bien. Y nada más. Os agradezco mucho... Bueno, ¿tienes algún Kickstarter que te está volando ahora? Bueno, ahora... El 26 de septiembre... Bueno... Va a salir... El segundo Kickstarter en Sevens Continues. Juego que lo tengo mucha fan, mucha ilusión. Espero que lo metas. Porque la carrera está en la primera. En el que vas a poder conseguir para el juego base. Y van a sacar algunas expansiones. Es que todas las expansiones antiguas también. Bueno, sí. Pero te van a sacar algunas. Sí, van a sacar algunas. Y esa es la gracia del Kickstarter. Y... ¿Terebria? Que ya estará... ¿Terebria? No. No. Pero a ti el Kickstarter no te ha molado, ¿no? Sí, me ha molado. Pero no me ha molado mucho el Anacronix. Pues les tengo ahí un poquito en cuarentena. Este va a ser rarito. Este va a ser... Va a ser... Va a ser más distinto. Va a ser más distinto a los otros. Va a ser más distinto. Y bueno, tenía preparado otro Kickstarter de Paraguas. Ah, ¿sí? No me acuerdo. Ahí estamos. Así que... Ese es el cargo. ¿No te acuerdas de verdad? Eh, no. No. Pero... Podría empezar a pensar, pero voy a hacer el ridículo y al final... No tienes un hobby... Es... No, 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 no. No, no, no. Pero está pensando y lo he mirado esta mañana y tal, pero como tengo memoria de Dory, pues, ¿qué le vamos a hacer? Se me ha olvidado. Lo único que podemos hacer... Lo único que podemos hacer es que... Que ya, como le he cagado, es lo único... Si seguimos así, es meter más la guinda en la mierda. Pero sacarla no la voy a hacer ya. Entonces, vamos a olvidar el segundo Kickstarter que tenía preparado. Eh... No, a lo mejor es un juego de año y nadie se lo compra porque no lo has dicho aquí. Porque si él es lo... Pues él es lo que es. Bueno... Madre mía, madre mía. Esperaréis a la segunda edición. Te lo dije. Te lo dije. Te había metido en un bar en general muy serio. Y ella era la experta y le has traído aquí al dummy. Bueno, tú, Kickstarter y eso, nada, ¿no? No sabéis lo que es. Yo lo he descubierto lo que era Kickstarter. Lo he escuchado. Os digo, mira, son juegos de próximo lanzamiento. Son juegos que... Bueno, pues no existen. Y que la gente dice, mira, quiero hacer esto. Me pagas... Ah, de crowdfunding, ¿no? Crowdfunding. Sí, es una plataforma de crowdfunding y dinero. Me pagas y... Y lo hacemos. Y yo le pago y lo hacemos. Y un año después te lo pillan. Bueno. De medio. De medio, suerte. OO, oO. Y si sale. No sale. Básicamente estás pagando por un juego que no existe. Que si mucha gente paga por él, lo van a hacer. Si no te lo darán tu dinero. Y ya está. Dentro de un año te lo mandarán. ¿Qué beneficio tiene eso? Primero, que llega un precio más económico que no de no serlo. Porque los gastos de envío al final no. Te llega con stretch goals o cosas... y antes que la versión de la calle mentira también mentira porque yo tengo un juego que ya se ha editado en castellano a 15 euros más caras que la que está en castellano bueno queridos queridos amiguitos de jlo me ha acordado es un juego de muy cooperativo una locura de juego del mismo autor que steam powers que se juega en tiempo real cada uno planificamos qué queremos hacer es un tablero que viene estados unidos y en el que tenemos que llevar a unos personajes los pasajeros nuestros aviones a sus distintos destinos que pasa que todo se hace en tiempo real entonces decidimos antes de darle la vuelta al tiempo que queremos hacer tú vas a coger a este pasajero te lo vas a dar a ver si le damos el tiempo lo intentamos hacer y para que salen personajes nuevos nuevos pasajeros que tienen que ir a nuevos destinos como ya no puedes hablar porque estás a lo tuyo tienes 20 segundos para hacer tu movimiento y dices hostia pues en vez de hacer lo que habíamos dicho voy a hacer esto ah toma pues se lo ha roto la escritura entonces otra vez hay que planificar que hacemos no sé qué tú te has ido para allá no porque te has hecho esto que eso va a salir bien porque por gods parecía que eso era la leche yo creo que pues está bastante bastante curioso ha salido a vender precio no estás a tiempo a donde meter pero cuando salga el vídeo sí seguro que ya habrá terminado y lo habrá mandado a los mecenas así es esto entonces bueno la verdad que es un juego que me ha sorprendido y creo que puede ser bastante bueno en grupos y bueno pues habéis metido es algo más que comentar algo que añadir pues nada que a los que nos estáis viendo desde youtube por favor que jugar a lo que a lo que queráis pues jugar divertidos disfrutad y y no sabes que no hemos recomendado ninguna esquirruna al final alguna que queráis recomendar yo para la gente que ya haya jugado más como juegos bien elaborados de la sala de cox y la box y de exit también de exit madrid yo bueno quiero presentar a abrazolo porque no lo pasé y no está muy bien en el soft house que tiene actores y está muy chula y en una que estuvo hace poco de dos jugadores que se llamaba ¿cómo se llamaban los dos jugadores? y luego el del asesino del jodiaco muy bueno también que está en un boxing de bosque muy bueno el asesino de bosque eso ya lo buscáis si, exacto gemen angel ya está eso ya lo buscáis está en medio del rastro en medio del rastro madrino os hacéis un ikea exacto yo te doy la idea también está uno de... en el que estuvimos juntos de... 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 muy chulo de la... y bueno... unos cuantos ahí tenéis unos cuantos para ahí que ya está lo disfrutáis lo paséis bien unlock exit total jugar a todo y nada muchas gracias por... muchas gracias por haberme invitado muchas gracias a ti por invitarnos muchas gracias por aguantarme por aguantar todo este... si al final me da bien ¿no? gracias a ti también cara, ya estamos un momento en tiempo ¿first date? gracias a ti también ¿first date ya? sí, yo creo que sí el caso era first game first game first game first game yo creo que de aquí pues salen la única... me voy a ir poniendo con hijos por... y avanzando porque ya no tienen puya hechos los hijos ¿ves? sí, pues... es que más ya... pues nada más chicos muchas gracias muchas gracias hasta luego ¿quieres volver a tener? vale vale me voy a coger que luego me voy a un hospital abandonado de la sierra exacto ahora como es muy... y luego soy yo el puto psicópata me voy a un hospital abandonado di un poco más muy... ya lo tienes al hospital de todas que se llama no lo sé o sea no voy a grabar de eso pero voy a grabar con cámara y te voy con un par de niños a... pero... como... 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 como los que se van como los del cuarto milenio me voy a ir yo eso todavía no lo he hecho nunca pero vamos todo a probar si me... yo me cago si, si, si pero no no de verdad pero voy a pagar bueno chicos un besito me voy corriendo que tengo que ir a corajona conmigo y luego me voy así muchas gracias a vosotros ha estado muy divertido todos a tomar por culo